El hombre que conoció, la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, quien de la maldad soy yo Queremos saludar a mi canalito en Espinazo Que ya nos acompaña la gente del 57 de Azteca Un saludo al Espinazo que ya nos viene acompañando Un saludo para él Vamos a saludar a mi canalito Quique de Jardines de Morelos Que viene a invitarnos Donde vamos a estar el próximo día 19 de noviembre En este primer gran aniversario De ahí del Mercado de la Villa Ahí vamos a estar el próximo día 16 de noviembre Ahí vamos a estar Todo completamente gratis en la tardecita Para que lleguen con nosotros Claro que sí, a través del sonido mancho Vamos adelante con música Y llegó el momento tan de sabroso Por supuesto para aguaracharlo Al estilo y al compás del sonido mancho Para los activos SDC Desde San Juanito Autopan Para saludar al Agri Para el Canelo Y el Teimon de San Lucas Que ya nos acompañan Por organización de los callejones Júbel Lalo Dogo Roca Desde La Polvorilla y Zapalapa Un saludo para ellos Que están presentes con nosotros Vamos a llegar una grabación Precisamente nada más y nada menos Para el dúo Dinamo en México Para el famoso Molusas y el famoso Chivo Los Reyes de la Guanacha en México Una grabación sabrosa de lo inédito Precisamente que vamos a llegar Nada más y nada menos A mis grandes amigos La familia Yáñez El especial para saludar a América Diana y Alejandra Bunguía Para Asturo Yáñez Para Benjamín Y el Méndez Hasta Miami, Florida Y la banda de su enterón Es el Anón en Vallejo El Tamayo El Simpson El Cari León El Barbarillo El Pimpón El Pulga El Flaco El Morado Y el famosísimo Due Vamos a llegar Eso sabroso al ritmo De La Guarachita Cubana Cubana Por cuenta y conducto De sonido mancho Algo del inédito Sí Porque todas existen cosas inéditas Y lo tenemos en la cabina Por cuenta y conducto De sonido Pancho Sí A cargo De la Gloria Batancera Deberto ser para mi compadre El Foca y la bandota De 12 en la Mercedes ¡No soy la! ¡No soy la! ¡No soy la! ¡No soy la! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? ¡Voy a dar una fiestona! ¡Víjale alito el pincito! ¡Ya presente! ¡Voy a dar una fiestona! ¡No es caso de mi compadre! ¡Ahí va! ¡Voy a azar la lechona! ¡Sabroso! ¡Ya va, yujita el pompón! ¡Virillo el pompón! ¡Virillo el pompón! ¡Voy a dar una fiesta! ¡Pero no me forme el lío! ¡Él cazos de mi compadre! ¡Que es ahora! ¡Pero no me forme el lío! ¡Él cazos de mi compadre! ¡Venga, arrepentir! Para el gallo y corregir es el arbolillo 1 Mi compadre David Estrellas de Cuba El Zucuz y la banda de Ticomar Para mi canalito Paquito Acevedo Y a gozando, andale Para la banda de nuestro técnico Mario Rodolfo Para Cris La organización Cinco manos Pero no me formen lío Pero no me formen lío Que dejes el sabor y dice Vas a casa de mi compadre Manolo No me formen lío Como dice Que la fiesta nace Producción de Saragán y la organización FTM No me formen lío Que mi compadre se pone bajo Mira que sabroso piano Caballero No me formen lío Los encuestradores de Lensa Oso, Giovanni, Chichuy, Chichuy Maná de la Chosa Ya nos vemos 22 de Diciembre Como dice Que viene la policía Mira como dice Hoy nos acompaña el hijo De Kiko Que mi compadre se pone bajo Mira que sabroso No me formen lío Para Meijado Sajizajá Piso, Vino, Valle y la familia delantero Aquí está la lechona, caballero No me formen lío Y la gente que no otra bien son El toro Bata de cristal Llévalo Oso, Conocio, Linde, Chico Siempre con sonido Pancho desde Martín Guerrera Mira que viene la policía No me formen lío Mira que en bambos se pone duro Venga con sabor para Que en la fiestona se pone buena Para Club Muñecos de Papel Que mi compadre se pone bajo Sabroso Pelones 186 del Peñón Para Rubén, El Gato y Paquito Santo Domingo, Gollacán Ahí va, ahí va Aquí está la lechona, caballero No me formen lío, negro Bátenle la WC La Susi La Sara Diago Sanders Pancho Mira que viene la policía Los compadres de De La Paz Para los señores de Estabalapa El Sabino Madre No me formen lío Que mi compadre se pone bravo Bocaza No me formen lío Mira que sabor Mira que sabor Seguimos adelante De fiesta en este gran aniversario Número 46 Con la familia De Bedo Gutiérrez Estamos de fiesta A través de la música De Sonido Pancho Y bueno pues todos Y los 15 Y los 15 de Cuernavaca Barbarización Pobres 88 Desde Pobrezo Hidalgo Por supuesto Agradeciendo a mi canalito Paquito y Bonita Sevedo Que nos invitaran a trabajar A este lugar Saludando a los cristianos Hermanos Valencia El Pecio y Alpalilla Donde vamos a estar con ellos En Asentante Abastos Por 13 años consecutivos Sonido Alex Cinco hermanos Y Sonido Pancho Viernes 22 de Noviembre Por allá nos vemos En Asentante Abastos Para mi chamaco El Calcón Y los Reventos Van Pancheros En Corazón Dice 7x3 21 con José Ninguno San Lucas Antonio Y mis hijos Tadeo Soy Brando Y su esposa San Pito Un saludo para esa gente Que ya está Acompañándonos con nosotros Para mi compadre El Foca La banda del 12 La Merced Claro que sí Que ya nos acompaña Para su esposa La señora Elvio Un saludo Para todo el que viene A gozar con nosotros De la misma manera Para saludar A todo el público Que viene gozando con nosotros Para el gente de la quinta De herreros Ahí en el barrio De Pito Para mis amigos Desde la colonia Anáhuac Dice 7x3